Gracias, señores Fue clavado en la cruz por mí Fue clavado en la cruz por ti En la cruz sufrió por ti Por mí Fue clavado en la cruz por mí Fue clavado en la cruz por mí Fue clavado en la cruz por ti En la cruz sufrió por ti En la cruz sufrió por ti Así es Y ahora es libre Fue clavado en la cruz 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 En sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos, en sus manos, te tiene a ti, a mí, en sus manos, te tiene a ti, a mí. En sus manos tiene a todos, en sus manos, así es, aleluya, 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 tiene a todos, en sus manos. En sus manos tiene a Estados Unidos, en sus manos tiene a Panamá, en sus manos tiene a todos, en sus manos. Él tiene a vida nueva, en sus manos tiene a Martina, en sus manos tiene a las iglesias, en sus manos tiene a todos. Señor, para ayudarnos a cantar tu nombre Jesús, a la vida, a la mujer, tu Señor, justamente con tu comida nueva. Él tiene a todo el mundo, en sus manos, así es, aleluya, 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 aleluya. En sus manos tiene a ti, a mí, en sus manos tiene a ti, a mí, en sus manos tiene a todos, en sus manos. Aleluya, 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 aleluya. En sus manos, él tiene a Guatemala En sus manos, tiene a México En sus manos, tiene a Panamá En sus manos, tiene a todos En sus manos, él tiene a Pídanos En sus manos, tiene a Martina En sus manos, tiene a las iglesias En sus manos, tiene a todos En sus manos Aleluya, Señor Te adoramos Aleluya, Aleluya En sus manos, tiene a las iglesias Aleluya, Aleluya Si cantamos A aquel que su vida dio por mí en la cruz Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Pero te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce pan Siento Que tengo ganas De volar al fin Que haya el mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré Que ya encontré Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo Tengo un nuevo amor Y yo jamás, jamás imaginé Poder hallar Poder hallar Poder hallar Aquel que le dio Porque hay un nuevo amor Porque hay uno que me ha dicho Porque hay uno que me ha dicho Que te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce pan Te amo, Señor Amo Su voz dulcísima en respuesta Cuando llamo Sus ojos tiernos Y hasta el toque de sus manos Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio A mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce pan Jesús, mi amor Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce pan Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce pan Jesús, mi amor Jesús, mi amor Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce pan 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 Y más que amor, 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 mi dulce pan Esta mente se viva una vida nueva, nunca lo hice yo Ayúdanos a la vida Dios, para decirte lo mejor Aleluya Jesús, Aleluya Jesús Hermanos y hermanas, oiga ese canto No te sientas sola, no te sientas triste Solo Dios te puede ayudar, solo Él No te sientas sola, no te sientas sola, no te espera por ti Cuantas veces, cuantas veces, ya no puedo más Así es Cuantas veces, cuantas veces, ya no sé qué hacer Ya no sabes dónde ir Cuantas veces, cuantas veces, ya no puedo más Cuantas veces, cuantas veces, ya no sé qué hacer Jesús Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús Pero oiga ese canto Tú eres mi fuerza Solo Jesús Te puede ayudar Ayúdame Jesús Así es Así es Adiós Con el grupo Vida Nueva Con el grupo Vida Nueva Una grabación más Para ti Jesús Sime Reciba 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 Recibalo Recibalo Ciervos y ciervas Cuantas veces has sentido Si fuiste y si has quedado Has dicho, ya no puedo más Pero Dios te dice Cuántas veces, cuántas veces, ya no puedo más Cuántas veces, cuántas veces, ya no sé qué hacer Cuántas veces he llorado Cuántas veces, cuántas veces, ya no puedo más Cuántas veces, cuántas veces, ya no sé qué hacer Solo Dios te puede cambiar en tu vida Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza Ayúdame Ayúdame Levantas hermano, levantas despierto Camina, camina hacia adelante Camina, camina hasta la meta final No te quedes atrás Hoy en la pandemia Hay una callada, la verdad, voy a ser Ayúdame ¡Me adoramos! Y adoro a Dios Y adoro a Dios En el saludo de tu nombre Hablaba hermano y hermana Ayuda de cada día, Señor Padre, en mi soledad Yo me dejé, Padre El que olvide ser mi Señor Te necesito cada día, Jesús En mi soledad Oídate, hermano y hermana En mi tristeza Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Que solo tú estás más ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás aquí Para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Aleluya, Señor Aleluya, Señor Hacia la luz a Dios Con mi lupo, vida y duelo Una grabación Una grabación Para mi lupo, vida y duelo De la batalla A mi lupo, vida y duelo A mi lupo, vida y duelo Ayúdanos ya lo mío Te amo, tu Ayúdanos ya lo mío Que amo, tu Yo lo ve另外 En mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús tú estás ahí. En mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús tú estás ahí. En mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús tú estás ahí. Para controlarme, nunca me dejaste, nunca lo harás. Abrázame, consuéltame. Quiero llorar como una niña, en los brazos de Dios. Abrázame, consuéltame. Eso es, quiero llorar como una niña, en los brazos de Dios. ¡Aleluya! 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 Amigo. Amiga. Ven, 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 ven Él cambia tu vida Solo Él te puede consolar Te puede abrazar y solo Dios Te adoro a Dios Señor, desde tu bella Padre Acuérdeme de ti Jesús Señor, desde tu bella Dios Acuérdeme de ti Jesús Aleluya Yo quiero que encuentres el fruto de mi beso Jesús Cristo fue en la higuera Oiga tu hermana Oiga tu hermana Puesto bruto en otro año Al momento la manejó Oiga tu hermana Y la higuera se secó Aleluya Jesucristo fue en la higuera Y la higuera se secó Se secó Se secó Se secó Y la higuera se secó Se secó Se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó Se secó Deje y salen vamos Hermanos y hermanas Sigamos fiel Sigamos fiel Hoy señores Cuando él venga Encuentra bruta en ti Encuentra bruta en ti Sigamos fiel Siervo Siervo Y sierva Sigamos huchando Cantando Dedicando la palabra de Dios Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Al momento de maldillas Ay Dios, ¿qué será de mí? Cuando Jesucristo venga Que no encuentre fruto en mí Al momento me maldillas Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Adoramos ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? 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 En el cielo te oye Cuando la iglesia te canta ¡Vamos todos a la barrio, vamos 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 todos a la barrio a la barrio En el cielo se oye Cuando la iglesia se canta En el cielo se oye Ay poder de Dios Ay poder del Espíritu Santo Mervan Mervan Cuando la iglesia se canta Siéntalo Vamos todos a la barriaba Vamos todos a la barriaba Vamos todos a la barriaba Con banderas y arpa Vamos todos a la barriaba Vamos todos a la barriaba Vamos todos a la barriaba Con banderas y arpa Aleluya Salve el Señor ¡Bienvenido sea tu nombre! ¡Bienvenido señor! ¡Juntos señor! ¡Saltamos los llites al hombre! ¡Pero queden bien! ¡Bienvenido sea tu nombre! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Felicidad El Evangelio es poder de Dios 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 Si, si, el Evangelio es poder de Dios Si, el Evangelio es poder de Dios Lo mal no es uno a diez y si Lo mal no es uno a diez y si Lo mal no es uno a diez y si Lo mal no es uno a diez y si Quiero un quieres sentir Perdida Levantelo por el barrio Levantelo por el barrio Levantelo por el barrio Pero que felicidad Levantelo por el barrio Levantelo por el barrio Señor, feliz de nuestras cosas Señor Si, si, por la bendición Levantelo por el barrio Lewú veriano Lewú veriano Lewú veriano Levantelo por el barrio Vengo a mi, vengo a mi, vengo a mi, vengo a mi, vengo a mi Vengo a mi, vengo a mi, vengo a mi Ven, Espíritu Santo Vengo a mí con tu poder 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 Y alabamos en tu santo nombre, Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame 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 con tu poder Ayúdame Necesita tu poder Necesita tu poder Ayúdame Ayúdame con tu poder Aleluya Ayúdame con tu poder Así, así, así Así se la volvió Así, así, así Así se la volvió Así, así, así Así se la volvió Así, 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 así se lava ¡Adiós! ¡Adiós! Así, 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 así se alaba Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Ministro Señor, Ministro Señor Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre de mi hermana Alábalo a mi hermana, alábalo a mi hermano Ahí está Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios, 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 Juego de Ahí está la presencia de Dios Juego 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 de Dios está cayendo Hay poder del Espíritu Santo Hay poder del Espíritu Santo Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Poder, 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! Lentamente descubierto ya no soy más Sutilmente he cambiado y lo entiendo más En mi mente viendo los videos del ayer Repito tanto esa imagen cuando me entregué Lo recuerdo bien Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se adueña de la plan Cuando el primer amor se va Ya no vale fingir tampoco actuar Lo primero está en último lugar Te domina la insensibilidad Aunque entiendas que en el fondo estás mal Y debes despertar Lentamente descubierto ya no soy igual Y en lo que hago me he vuelto un profesional No dependo del Señor como antes ya No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás Perdóname Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad Ay, cuando el primer amor se va Ay, cuando el primer amor se nos va Ya no vale fingir tampoco actuar Lo primero está en último lugar Ay, cuando el primer amor se va ¡Gracias por ver el video! 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 Así alamos a Dios, con mucho gozo, muchas veces Yo te lupo a ti y adoro, alabaré Cristo está en la línea, vive todo a Él Cristo está en la línea, vive todo a Él Cristo está en la línea, vive todo a Él Cristo está en la línea, hoy alabaré Tiene tus problemas, cuenta todo a Él Tiene tus problemas, cuenta todo a Él Tiene tus problemas, cuenta todo a Él Cristo está en la línea, hoy alabaré Quieres tuya madre, decirle todo a Él Quieres tuya madre, decirle todo a Él Quieres tuya madre, decirle todo a Él Cristo está en la línea, hoy alabaré Él está contigo Busca a Dios en el ayuno en oración Él está a tu lado, abra, abra, abra Recibo, recibo de Dios Recibo, recibo de Dios No pongas tu mirada en aquel que puede fallarte Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cerca no está Dios te está preparando para usarte, muchas cosas a entregarte, lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar Amaban al mundo y por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad Amaban al mundo y por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante, nunca te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde Esto lo hace el Señor Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata, para que tanta eleganza, yo quiero tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergonzas, cada uno dará cuenta del talento que les di Pero un día adelante, no te fijes en aquellos sinvergonzas, cada uno dará cuenta del talento que les di Pero un día adelante, no te fijes en aquellos sinvergonzas, cada uno dará cuenta del talento que les dio ¡Sobarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Yaöyle! ¡Me besas oarte! ¡Ja, ja, juve! No me duele, pero por mi unidad Una relación más Y hace adiós Cuando te acercas, adiós Por medio de la oración Adiós Cuando te acercas, adiós Por medio de la oración No te dedicas, dejándote Así que te ha decidido No te acercas, dejándote Así que te ha decidido Yo me acercaré a ti, adiós Adiós Adorándote Yo me acercaré a ti, adiós Adorándote Yo me acercaré a ti, adiós Adorándote Yo me acercaré a ti, adiós 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 No te acercas, que tanto te acerquemos agradecidos No te acercas, que tanto te acerquemos agradecidos Yo me acercaré a ti, oh Dios, adorándote Yo me acercaré a ti, oh Dios, exaltándote Yo me acercaré a ti, oh Dios, adorándote Mi Dios, mi salvador ¡Aleluya! ¡Aleluya, Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Padre! ¡Oh, oh, oh! Señor Jesús Ayúdame Señor y suene tu voz al Padre Ábreme Señor y toma el control de mi vida Dios Toma el control Cuando un día orando le diré a mi Señor Tú tú el albarero y yo el barro Señor Tú el albarero y yo el barro de mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, haz lo nuevo ser Así que no me gustó, te voy a quebrar Te voy a hacer pasar En un paso nuevo te voy a transformar Desde el primer proceso te voy a hacer llorar Porque por el juego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo hizo mal Cuando todo hizo mal Suenreír Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza También en lugar de tu quejar Quiero una alabanza Quiero una alabanza Quiero una alabanza Quiero una alabanza Tony caminar Alabanza Alabanza La alabanza Quiero una alabanza Quiero una alabanza El alabanza El alabanza Y yo el barro A bois Ponte a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, haz lo nuevo ser Me digo no me gusto, te voy a quebrantar Te voy a hacer un paso nuevo, te voy a transformar Ponte a mi vida, te voy a saber con eso, te voy a hacer llorar Ayúdame ese proceso mejor, que por el fuego Te voy a hacer pasar Tú estás conmigo, no me mereces llorar Quiero una sonrisa cuando todo lo amas Así es, padre Quiero una gran lanza en lugar de tu quejas Quiero una gran lanza en la tempestad Quiero que aprendas también a perdonar Aleluya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Papito, aquí te sigo esperando Prometiste es volver, volver Si hay un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está enarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Y te sigo esperando aquí ¿Cuándo vendrás para mí? Una joven va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia ¡Viva! 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 La gente se llevó, pero escuchen, de lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, a Cristo vino. Ese pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Vuelve a los brazos de tu amado, vuelve a casa. Hoy el amado, te sigue esperando, él no te quiere condenar. Mira a este mundo, como ha cambiado, desperta ya, no duermas más. Ah, ah, ah. Música 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 Quiero decirte, amado hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Música 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 Por dedicar la palabra de Dios Pero Dios está contigo Buscame sin nadie Dice el Señor Alabando Hombre Yo estoy contigo Hasta el final Hermanos míos Busca a Dios En oración Que hay uno Que la ama al Señor Alza su rostro Sobre ti Por tu operación Y por tu predicación Aleluya Alza su rostro Alza su rostro Gracias Señor Por este volumenoso Dios Para mí es la honra y la gloria Alza su rostro Alza su rostro Alza su rostro Quiero decirte Quiero decirte Amado hermano Así es Así es Que el Señor se bendiga y te guarde Dios está contigo Que la voz que lejos Que la vez que me desplazca Sin otro sobre ti No desmaye la fe Sigue adelante En la vida del Señor Así es Y rechazaba Y se hay desprecio Amenaza en este amor Y rechazaba Por pedigar La palabra de Dios Así es Nunca desmayes Dice el Señor No estoy contigo Hasta el final Dios está contigo en manos Hermanos míos Busca a Dios En oración En el cielo En la mansión Dios va Alza su rostro sobre ti Así es Así es Por tu obra Y por tu predicación Hacia la hermosa Dios Y la nueva Gracias Dios Gracias Jesús Alza su rostro sobre ti 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 Aleluya Oiga este canto, amigo, amiga Que me escuche a esta hora Venga Jesucristo Acepta la palabra de Dios Y te voy a cambiar Y te voy a salvar Así harámos adiós Conmigo Y vida nueva Una alabación más Un hombre de noche llegó Eso era Jesús Buscando la senda De la vida y de luz Y Cristo le dijo Si a Dios quieres ver Tendrás que reinar Un hombre de noche llegó A Jesús Buscando la senda De vida y de luz Y Cristo le dijo Si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Vamos vida nueva Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Vamos vida nueva Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Por mucho Por muchos tara Cantando Cantando a tu nombre Cantando a tu nombre Señor y gracia, recibe otro Dios Juntamente con mi grupo, una nueva y producción Señor, ayúdanos cada día, Jesús Aleluya Si acaso el cielo, tú quieres entrar Y ahí con los santos, podrás descansar Y si quieres la vida eterna obtener Tendrás que ver Amigo, no debes jamás desechar Y a la hora que Cristo digno se hablar Y si quieres tu alma no echa a perder Tendrás que renacer Amigo, no debes jamás desierto Desierto, desierto, te digo Ahí Tendrás que renacer Amigo, no debes jamás desierto 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 Señor, oye mi voz Sean atentos tus oídos Sean atentos a la voz A la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Y este pobre clamor Y lo oyó Jehová Y lo libró de todas tus angustias Aleluya Oh Jehová de mañana Tú oirás mi voz Y te presentaré Ante ti yo esperaré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Rey mío y Dios mío Porque a ti yo oraré Es peleído en Jehová Esperó mi alma En sus promesas Yo he esperado Porque a ti yo oraré Porque a ti yo oraré Porque a ti yo oraré ¡Gloria! 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 Todo es posible Puedes creer hermano y hermana Íñate Si estás enfermo Estás pasando momentos Y noches y proveo Te vas sólo confiando Porque él Te puede ayudar Te puede alejar a tu mamá óigalo hermano óigalo hermana Todo es posible No puedes creer Todo es posible Se mueve la mano de Dios Se mueve tu vida hermano En su palabra viva Así es, así es Todo es posible Adoré, adoré en esta hora Y poderes creer Adoré Todo es posible Y poderes creer Adoré, adoré en esta hora Esclavo del pecado fui yo Jesús me libertó Esclavo del pecado fui yo Y Jesús me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Esclavo del pecado fui yo, Jesús me libertó Esclavo del pecado fui yo, Jesús me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó A la luz, a la luz Así es, soy libre Dios Soy un gran tiempo en tu amor Fue un gran tiempo en tu vida nueva Fue un gran tiempo en tu vida Gracias Señor Soy un gran tiempo en tu vida Gloria a Dios Adoramos Jesús Le quiso, le llamo a tu nombre Adora al hermano y hermana Hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva donde mora Jesús Y el Señor te ayudará Levántate Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir Donde mora Jesús Donde mora Jesús Mi Salvador Aleluya Señor Ayúdame a cantar tu nombre 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 Abraltra palabra y hermana Arriba y hume Abra y hume Abra y hume Vivo es Jesús Vivo es Jesús Viva contigo No te cierras No te cierras Dios está contigo Lámparas, a mis pies tu palabra Y en la luz de la luz a mi camino Lámparas, a mis pies tu palabra Y en un mes a mi camino Mi buen Jesús Ay, no me llenas, padre Lirás contigo Ay, no me llenas conmigo Y no me llenas, no me llenas Cuando tú me llenas, padre A mí me llenas, padre Mi buen Jesús Básame la mano y no me llenas Y iré contigo Aló, donde quédate, me llenas Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Ayúdame Ayúdame Yo quiero ser En medio de la lucha, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de la lucha, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Habla, oh mi Señor, ayúdame Yo quiero ser, no quiero a ti Oh mi Señor, ayúdame Yo quiero ser, no quiero a ti En medio de la lucha, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de la lucha, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, prepárate mi hermano Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, prepárate mi hermana, prepárate mi hermano Así, 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 así se alaba Dios Por el poder, el Espíritu Santo Por el poder, el Espíritu Santo Por el poder, el Espíritu Santo Por el poder de Dios Ahí está mi poder de Dios, ahí está mi poder de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Ábre, ábre, ábre Y ando Y ando Ode, diámenos Ode, diámenos Ode, diámenos Ode, diámenos La mano, y ando A prophet, la mano, y ando Le damos la mano, y ando Y ando, iron Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y poder, poder El Espíritu Santo Poder y poder, poder El Espíritu Santo Ay, lléname Señor 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 A mí la Dios A mí la Dios A mí la Dios La mano de 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 Dios, poder y poder, el Espíritu Santo, poder y poder, el Espíritu Santo, y él es mi Señor, 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 y él es mi Señor. Hacer a Dios, 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 Hacer a y lléame al Señor lléame, lléame, lléame lléame, 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 papá ¡Hable a Dios! ¡Hable a Dios! Pobre de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Pobre de Dios Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere 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 El me pidió Sinceridad Eso es lo que hace Sinceridad Sinceridad Conozco tus obras Pero yo Pero yo tengo algo contra ti Que has abandonado Tu primer amor Pero papá Te sigue Siento fiel El que quiera con Jesús Irse a vivir Más vale que tenga oído Lo que quiera con Jesús Para hoy Es que el cielo No se gana por fortunas El Señor nos pide Todas o ninguna Hoy es el día En que tú puedes cambiar Deja ya de lado Todo lo que te hace mal Sinceridad Ábrele tu corazón Sinceramente Así Y arregla con él tus cuentas Frente a frente Sinceridad Sinceridad Dios te está pidiendo A su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace La diferencia entre el bien Y el mal Y está esperando Que se arrepientan De tus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos De nada nos sirve Orar y orar Sinceridad 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 Las felicidades Sinceridad